A ver saludar al amigo Douglas Pérez, saluditos ahí para el perro Taleno, para la gente que disfruta ahí en las barras de mi ranchito y los saluditos ahí para Mario Altamirano, el palitano, el primo para las amistades que le acompañan, la familia mayorera que está compartiendo ahí en compañía de Mario Altamirano para el diablo, para la mujer del diablo, para el sobrino del diablo para toda la diablada Bueno, así que saluditos ahí para el amigo Rolando Lazo, buenos saludos el chaparrito Lazo Bueno, así que saluditos ahí para saluditos para los diablones Gracias